Teo nuevamente está sonando para llegar a jugar al Unión Magdalena Nuevamente La novela eterna ahora de Teo no es con Junior, ahora con Unión Magdalena No, con Junior eso lo apagó enseguida Bolillo Gómez diciendo que no Que él sí salió por la puerta de atrás Exacto, y además estaban viendo otras opciones Entonces Teo está mirando a ver como a través de la misma gente El mismo círculo que lo llevó a Santa Marta A ver si, qué posibilidades hay para volver a jugar con el Unión ¿Y le van a dar el helicóptero? Yo no sé si le van a dar el helicóptero Lo que sí es cierto es que el Unión por lo menos está hinojosa Va a regresar hinojosa Está Isaac Amargo, está el caballo loco de Márquez Está Cantillo, tiene una buena base Está Zidane O sea, Zidane Peña Jermaine Zidane Peña Jermaine Zidane Peña Ramiro Sánchez O sea, Unión va a tener un mejor equipo del semidentes Y si agregas a Teo Por lo menos Isaac Amargo es un buen delantero Yo poniendo mi gorra del Junior a un lado Y no pensar tanto en el Junior como tal, como hincha del Junior Sino como, no sé, como promotor del fútbol colombiano más bien Me encantaría realmente ver a Teo en unión Magdalena No como hincha del Junior Sino por el morbo Porque te puedes imaginar esos clásicos costeños con Teo allá ¡Gracias! Da